Lo que están viendo ustedes en pantalla es el criadero de paiche que hay en la ciudad de Iquitos de la empresa Amazon Harvest. Es una experiencia espectacular. Vienen trabajando y vienen investigando sobre paiche cuando no se conocía prácticamente nada. Justamente estoy con uno de los artífices de esto, que es Alberto Vázquez, biólogo pesquero. Alberto, bienvenido a Promoviendo. Muchas gracias, señor Penano. Es verdaderamente un gran honor para nosotros que nos tomen en cuenta en su reconocido programa. Cuéntame, ¿hace cuántos años empezaron? Exactamente en el mes de febrero del año 2005. Sin saber mucho de paiche. Solamente lo que la práctica profesional me había permitido conocer en los años que trabajaba en la Amazonía. Y lo fundamos esta empresa con Ítalo Solimano, el grupo Solimano, en la ciudad de Iquitos. Y es una empresa eminentemente peruana, 100% peruana. Cuéntame una cosa, ¿cómo descubrieron cuál es macho y cuál es hembra para la reproducción? Siempre ha habido el problema, ya que esta especie carece de morfismo sexual externo. O sea, no se puede diferenciar un macho de una hembra. Han habido intenciones a través de las coloraciones, las cuales no son seguras. Nosotros tampoco lo sabíamos. Y en el 2006 tuvimos la grata sorpresa de que los tres ejemplares que habíamos adquirido, uno al menos de los tres era macho y uno al menos de los tres era hembra, porque obtuvimos reproducción para sorpresa nuestra. Perdóname, ¿esa reproducción es macho-hembra, tipo pareja? Así es, es tipo pareja. Fue en cautiverio y por lo tanto nos llamó poderosamente la atención. A partir de ahí nace la inquietud y nos fijamos como una de las líneas de investigación inicial, el poder buscar un patrón que nos determinara sexar a los animales sin necesidad de métodos que no existían en ese momento y sin necesidad de determinar el sexo cuando el animal está muerto. Les ponen ahora un chip y un número a ustedes, ¿no? Están con chip y están con pruebas de sexaje contrastadas con una metodología francesa que es la prueba de la vitilogenina. Pero la tecnología que hemos desarrollado en Amazon Harvesty, que es propia de la empresa, forma parte de nuestro enojado, es el haber llegado a determinar algunos patrones biométricos que nos permiten determinar el macho y la hembra sin necesidad de someterla a ninguna práctica invasiva. Cuéntame, ¿hay la posibilidad de que este producto, esta carne maravillosa de Paiche, tenga además certificación orgánica? Por supuesto que sí. También la segunda línea de investigación que desarrollamos fue la de validar algunos ensayos previos que habíamos realizado, tanto con alimento balanceado para Paiche, como con alimento natural. Habiendo logrado resultados sumamente sorprendentes y haber determinado la rentabilidad en ambos. Por lo cual nosotros hemos decidido promover nuestro producto 100% orgánico. Y cuéntame, ¿en cuánto tiempo llega a este peso comercial de 11 kilos? Nosotros en la granja de Amazon Harvest hemos logrado determinar entre 16 meses y medio y 18 meses, un peso promedio de 11 kilos, que es la talla comercial aceptable. Y esta carne maravillosa, ¿cómo la están vendiendo? Como medallones, me dijiste. Sallada al vacío y que podemos determinar de que va a tener una acogida, como ya la ha tenido en las pruebas previas, de degustación a través de un chef que nos apoya en ese sentido. Promoviendo Perú